mariela y sus galaxias de estrellas production presenta a la gran cantante mariela palencia en concierto brindándole lo mejor de la música tropical y romántica este sábado 7 de junio desde las 9 de la noche ven a disfrutar de una noche inolvidable clubhouse dentro de cuban crafters en el 36 04 northwest 7 street miami entrada sólo 15 dólares por persona para más información llamar al 7 8 6 5 8 7 83 7 5 una producción de mariela y sus galaxias de estrellas production y tuning fork entertainment